¡Hey! ¿Cómo están gente? Espero que muy bien porque esta vez les traigo otro video de Dissidia Final Fantasy Opera Omnia de la misión Twilight Minutes Dawn X. Lo sé, la estoy trayendo muy tarde, pero es que soy muy tardado al subir los personajes porque no soy de jugar mucho tiempo, ¿verdad? Juego una hora cuando mucha hora y media, me aburro y hago otras cosas. Pero en fin, al final les estoy trayendo el video. Probablemente hasta mañana o hasta... ¿Cuál día? Hasta mañana o hasta el viernes les podría traer la misión experto también de selfie porque ya llega hasta noche, vaya. Y bueno, empecemos con el escuadrón. Como ven, tengo a Escuad, a Lighting. A Escuad lo tengo en 59 de cristales porque no me ajustaron los cristales para subirlo, no manches. Y a Lighting la tengo 60-60. Sin embargo, no tengo la primera arma. O sea, no tengo la habilidad del... ¿Cómo se llama? Del Spark Strike. Nada más tengo la del Flourish Steel. Y a Rem. A Rem la llevo en todos porque pues necesito a alguien que cure ya que yo no sé cuidar a mis personajes. Como ven, nada más la tengo quebrada una vez. Tengo lo suficiente para quebrarla dos veces, pero no. Lo estoy guardando para selfie. Y en fin, de soporte tengo a otro. Escuadrón porque voy a ocupar hacer doble daño a la mitad. Sí, ¿no? A la mitad es cuando salen los Minotauros. Así que bueno, comenzamos. Este mes vamos a tener varias novedades, podríamos decirlo así. Y a fin de año, vaya, va a llegar la... Va a llegar la... Según la primera incursión del juego. O sea... Yo... ¡Ay, Dios! Yo cuando vi eso, sinceramente, se me emocioné. Fue como de... ¡Ah, no manches! Ya va a haber incursión. Porque, bueno, en el Japón es hay incursión. Y aquí también debe de haber incursión. Y bueno, fue... Fuemos una emoción chida, ¿no? Así como de... ¡Ah, vaya! Al fin de... Ya se habían tardado, vaya. Y... El despertar 4. Creo que en el despertar 4 van a despertar... Este... A... Edgar. O sea, el Mender Cabello Largo. Van a despertar a Prish. ¡Ay, Dios! ¿A quién más van a despertar? Bueno, no me acuerdo bien a quiénes van a despertar. Pero llega el Enero. O sea, no sé muy bien en qué día de Enero. Pero va a llegar a mediados de Enero. Este... Gilgamesh. Creo que no va a venir este mes. Creo que va a venir hasta el próximo año. Que es Enero. Y... Este... ¿Qué más podría venir? No sé. No recuerdo qué más podría venir. Pero hasta ahorita son esos los que me acuerdo que... Vendrían. Sí, la verdad... Es mucha emoción. Es como de... Final, final, final. Entonces, así, global. Lo juegues desde el principio. Desde que los monos están... Bien cajorros. O sea... Nada. X, nada que ver. Bien feos, bien chapas. Y... Vaya. Ahorita ya... Tienen 24.000 de BRV. Obviamente con una potenciación. Pero... Al final es bastante, ¿no? Y bueno, este... De información. No sé qué más podría dar. Sinceramente. Creo que... Simplemente puedo decir que voy a andar... Subiendo así contenido de este tipo. De este videojuego. Porque... No sé. Me gusta. Entonces... Pues nada. Y... Supongo que ya me estoy tardando con el dragón. No mames. Pinche dragón. Bueno... Al menos ya pasamos a la segunda ronda. No se nos... ¡A la madre! No mames. Que no eran minotauros. Vaya. Ni modo ya. Este... Usamos solid barrel contra este. No. Me equivoqué. No. Era la... Era la... ¡Qué imbécil! Tenía que darle el solid barrel a la... Para que se movieran los dos del lugar. No nada más para que se moviera ese. Ya... Ya ni modo. Ya ni modo. A ver. Les vamos aquí con esta... Lighting. Vamos a potenciar a escual con rem. Simón. A escual de esto. Vamos a pegarle a... A... A la... Simón. Y... Ah no mames. No lleno. Y... Voy a desperdiciar esta para darle ataque a este men. Eso es todo. Y a Lighting. No. A Lighting no la voy a cambiar. Voy a cambiar... Voy a cambiar a rem. Pero ya que potencia a Lighting. Entonces... Con Skull pegamos... A este. Y con Lighting igual... Pegamos a ese. Y... Voy a potenciar a Lighting... Con rem. Después... ¡Ay Dios! Pegamos Spark Strike. Spark Strike. Rayos. Me trabo mucho de verdad. Y... Vamos a pegar un solid barrel a este men. No va a llenar. Ah... Casi llena. Casi llena. Y... Ahora sí cambiamos a Skull. Vamos a usar Renso Kuken. Obvio. Los cinco turnos nos vamos a gastar el Renso Kuken. Porque ocupamos hacer el daño doble. A los dos monillos para terminar rápido. Y... ¡Ah no! ¡Manchas! Me fue un demasiado hostijo de su madre. ¿Qué rayos? Están... Muy bravos los monillos aquí. Bueno igual. Me la viene en Wanga ¿verdad? No... O sea... No son dignos. Me voy a quedar callado de repente porque... No sé qué decir. Me apendejo créanme. Y... Me... Me pongo así como de... ¿Qué digo güey? ¿Qué digo güey? Y bueno... Ya casi los matamos de hecho güey. Ya nomás falta un Renso Kuken de Leskual. Y con eso ya quedan muertos. Sin embargo... No... No bajó tanto. No manches lo quebró bien tarde este Mai. Este Mai perdón. Ah y... Disculpen si de repente se escucha como... Este... Hago eso de... Con la nariz. Eso de... De aspirar. Es que... Estoy un poco enfermo y... Me cuesta ahorita respirar. Entonces... Hago eso. Y pues... Sí, es un poco figoso. Lo sé. Pero tenganle paciencia. Por favor. Yo soy el que les trae... Sus videos de... Decidia Final Fantasy. En español. Con todo y noticias. Papá. Oye... No está tan difícil este Mai. Eh... Vamos a aprovechar ahorita el Bahamut. Que lo desaproveché. Lo hubiera bien regresado. Cuando tenía el segundo turno de este vato. Pero... Ni modo. Vamos a pegar Flowery Soft Steel. Oye... Sí, sí que hace una gran diferencia de daño. Eh... ¿Se acuerdan que el video pasado lo tenía? Tenía el Bahamut. Pero no lo tenía... Bien subido. Ya... Pues ya lo tengo nivel 20. Obviamente. No quería que se me fuera el pinche evento. Y pues no. Ni madre. Lo subí bien. Para no... Para no tener fallas. Vale. Y pues aquí está. Ya nivel 20. Y sí hace un montón de daño la verdad. Y ya... Terminado, güey. Terminado en 39 turnos. La meta eran 30. Máximo 35. Pero bueno. 39 turnos. Ni pedo. Me conformo con eso, carnal. Pinches monillos me la pelan. Pinches robots, güey. Que no eran los minotauros. Ah... 100 mil. Con esto se iba completo, ¿no? Con esto se iba completo la misión, ¿no? Bueno. De todos modos. No fueron los minotauros. Fueron otras cositas. Pinches robots. Mecos, güey. Pero me lo pelaron. Me la vinieron wanga. No supieron qué hacer contra mí. Se emocionaron. Y ya tenemos todo esto. Todo hecho. Mira qué bonito se ve así todo completo, papi. Bueno. Vamos a pasar a las habilidades. Para que vean qué habilidades... Qué habilidades son las que le puse de pasivas a este men. Aún no le he puesto las pasivas... La pasiva de... De STR nivel 70 porque... 60, perdón. Porque no tengo los cristales suficientes. Sin embargo, lo que tengo puesto es esto. Y quité la VRB Initiative. Este... Para poner la otra. Ya que aquí son 25 espacios los que guardo. Y necesito cuando mínimo 20 para poder llenarlo todo. Y lo que estoy usando son un MIGTIR... Un MIGTIR Renzokuken y dos MIGTIR Solid Barrel. Por eso baja tanto, de hecho. Y las habilidades de arriba son HP más 340. Ataque más 65 y ataque más 24. Lo sé. No son muy buenas las que están arriba de cada MIGTIR. Sin embargo, me conformo con lo que hace abajo. Vamos a pasar con lo de Lighting. Lo de Lighting sí está muy pesado. Y... Tuve que descartar... No, de Lighting no he descartado nada. Porque no tengo la habilidad de la segunda arma. De la primera arma. Sin embargo, esto es lo que tengo para Lighting. Porque créanme, créanme. Que por más que busco reliquias para Lighting y para Esqual. No me dan nada bueno. Lo único bueno que me han dado es el MIGTIR Flourish of Steel. Y... Pero junto. Y ya lo demás, pues... Está bien por el BRV y el ataque. Sin embargo, no es mucho. Así que... Bueno, este... Hay que conformarnos con lo que hay, ¿no? Y de Rem... Vamos a pasar por fin a sus habilidades. Tengo las dos. La de... La de... La cura. Y la de... La cosa esa. No me acuerdo cómo se llama. Y su habilidad del arma. La de ataque. La que nos da el arma es el ataque. ¿No? Ah, no. Es la armadura la que nos da el ataque. Y no tengo la de Shusaku Mary. Lo sé. Mal hecho. Y aquí me falta una habilidad por poner. Lo sé. Lo sé. Igual. Mal hecho. Sin embargo, la tengo con Rapid Speed y HP de 1020. La tengo con MaxBRV de 200 y HP de 340. Y abajo la que no le puse es el ataque 36 y Rapid Speed. Este... No lo sé. No soy muy bueno jugando. Sin embargo, es lo que yo le puedo poner a esta woman. Y... En fin. Aquí dejaré el video. Este... Espero de verdad que les haya gustado mucho. Por favor, denle un like. Un pinch puro arriba, güey. Que no te cuesta nada. No te cuesta ni madres. O sea, ni un peso te cobro. También suscríbete si eres nuevo. Por favor. Ocupo que te suscribas. Bueno, no es de necesidad. Pero... Qué bonito, ¿no? Sería tener 100 suscriptores. Que por cierto, ya casi llegamos a los 100 suscriptores, güey. En fin. Te suscribes. Comparte mis videos en las redes sociales. Facebook. Instagram. Twitter. Yo qué sé. Por favor. Por favor. O sea, todo el mundo se va a emocionar. O sea. Con esta voz tan sexy, tan guapa que me cargo. En fin. Nada. Espero que se la pasen bien. Feliz Navidad atrasada. Y próspero año nuevo. Hasta luego. Adiós.